Esta canción va pa' todo aquel cabrón chingón Que quiere hacer con este loco una colaboración Pa' levantar el movimiento y la cultura hip hop Tal vez tú seas como yo, tal vez tu tiempo llegó Echa la imaginación y pone huevos Si quieres que tus rimas se escuchen al mundo entero Si eres un callejero, rapero, prendido Vamos a hacerla chido compa que paso venimos Pa' ver a la bandera con las manos en el aire Echando un buen desmadre y que las morritas bailen Que donde quiera que andes te saque la raza loca Y si alguien no consente que puedas cerrarle la boca Todo lo que has querido, hoy tú puedes lograrlo Pa' que salgas del nido, te empujo y te vas volando Tú dale con tu estilo, vato, pero dale duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro A toda madre ya andas colaborando Con Darius en lo caso ya traes el pico en la mano A ti que no te importe lo que la gente ladre Jura rimas y corte loco para armar el desmadre A toda madre ya andas colaborando Rapeando con Darius directo desde tu barrio Una rolona chida con papá que se enespreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Directo desde mi barrio Conejando con Darius Ir a 4 a Monterrey, si soy la finanza bueno No hay nadie que me frene porque lucho por mis sueños La gente me critica pero soy mi propio dueño El tiempo llegó para sonar bien chingón Levantar mi barrio hasta lo más cabrón Sonar canal en todo México entero Rappero, callejero, siempre represento el guero Rima sin corte y saliendo a flote Luchando por mis sueños pa' que la envidia se note Junto a DHA, hoy ya voy puro pa' arriba Poner mi nombre en alto con la mente activa Aquí no importa lo que la gente hable Si usted no me conoce yo le pido que se calle Y aquí yo sigo porque soy el rey Hoy la Coneca ya la hice por Monterrey A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el pito en la mano A ti que no te importe lo que la gente late Jura rimas y ponte loco pa' armar en el madre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con tu habla que se enespreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Vámonos dándole ahorita que todavía es temprano Hermano, te toca a ti traer el pito en la mano De plano, dale con todo pa' que no se en vano Y que la gente sepa que hay otros como el tirano Así que arrima, levanto con el perro loco Si no tienes un beat propio yo te presto Un poco colaborando con Darius en los brazos Las 24-7 haciendo puro chingazo A toda madre ya andas colaborando Con Darius en los brazos ya traes el pito en la mano A ti que no te importe lo que la gente late Jura rimas y ponte loco pa' armar en el madre A toda madre ya andas colaborando Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Una rolona china con tu habla que se enespreme Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Después de esta canción no va a haber nadie que te frene Rappiando con el Darius directo desde tu barrio Después de esta canción no va a haber nadie que te frene